¿Eres capaz de asumir las consecuencias? ¡Nadie tiene que saberlo! ¿No fue claro? Entendimos, hazlo. Hagan lo que quieran. Sí, hagan lo que quieran, primo. Pero te lo digo, te vas a arrepentir de esto. Si alguno de ustedes cuenta esto, o alguien va a hablar con Gumus o conmigo para convencernos, se van a arrepentir. Hablo muy en serio. ¿Señor Mehmet?